Y filtran la millonaria cifra que Nacho Ambriz le reclama al Toluca por su despido. Recordemos que Nacho Ambriz fue cesado de su cargo en Toluca luego de haber disputado 77 partidos en casi 2 años. Según la información del periodista Francisco Arredondo de TUDN, en el contrato entre el técnico de 59 años y los Diablos Rojos, había una cláusula especial en caso de ser despedido. La misma especificaba que si Nacho Ambriz era despedido en el momento que Toluca se encontraba entre las primeras 5 posiciones, se le debía de indemnizar con el 100% del contrato restante. Mientras que si el equipo se ubicaba entre el sexto y el doceavo, el pago debía ser del 50%. Toluca estaba en octavo en la tabla general cuando Nacho Ambriz fue cesado, por lo que por el contrato le corresponde el 50% de indemnización. La cifra que el entrenador le reclama a los Diablos Rojos es de 1.16 millones de dólares y aún no recibió el pago por parte de su ex institución. No obstante, el periodista Francisco Arredondo comentó que Toluca manifiesta que no fue un despido, sino que la salida de Nacho Ambriz se dio de común acuerdo y por eso no le corresponde pagarle una indemnización al entrenador. El actual director técnico de Santos Laguna quedó libre de los Diablos Rojos en octubre y hace unos días firmó con los guerreros. Nacho Ambriz tendrá un duro trabajo para revertir la situación de los laguneros y el próximo domingo frente a Mazatlán será una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria a su mando. Por otro lado, Renato Paiva reconoce que deben mejorar pese a la victoria frente a Xolos. El entrenador del equipo Escarlata es consciente de que el equipo ha mostrado una gran mejoría, pero aún le falta. Renato Paiva aseguró que la victoria de Toluca contra Tijuana fue importante, pero le preocupa la poca efectividad y contundencia de la portería rival. Seguimos marcando, pero también seguimos desperdiciando, destacó el director técnico. Si bien la victoria le da el aire a Toluca, para Renato Paiva es importante recuperar la contundencia y sobre todo ser conscientes en el juego. Otra vez, no hicimos un partido espectacular en 90 minutos, mejoramos un poco, pero no somos consistentes, reflexionó el entrenador del equipo Escarlata. Con esta victoria, los Diablos Rojos suman 16 unidades y están quintos en las posiciones. Por otra parte, Renato Paiva valora el apoyo de la afición del Toluca. En las últimas semanas se vivieron momentos de tensión entre la afición y los jugadores. El empate en Monterrey y las dos victorias de local ante Santos Laguna y Tijuana han aliviado la situación. Renato Paiva destacó que la afición acompañó muy bien al equipo y fue importante para que Toluca consiguiera los triunfos de local. Valoró la victoria, valoró el jugar en casa, valoró el apoyo de la afición, sentenció Renato Paiva. Y es que los fanáticos del Toluca se hicieron sentir en el Nemesio 10 y también jugaron su partido a favor del equipo. En lo que va del clausura 20-24, los Diablos Rojos tienen a la segunda mejor ofensiva del torneo con 19 goles a favor, dos menos que Pachuca. Ya por último, Paiva sabe que le pueden hacer un partido a cualquier rival. El técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, aseguró que van a pelearle al 2x2 a todos los rivales. Sabe que no son invencibles e irán en búsqueda de la victoria en cada juego. Sobre todo porque están en una zona importante en la tabla general, donde hoy por hoy ocupan el quinto lugar de la tabla. Pero no son invencibles, entonces si no son invencibles vamos a jugar. También nos daban como goleados en Monterrey, que es otro buenísimo equipo en esta liga, y hemos empatado 0-0. No me preocupa que nos hemos jugado contra Cruz Azul y América, tenemos que jugar con todos, eso es seguro, y en ningún partido Toluca va a llegar derrotado. Puede ser más favorito, menos favorito, pero eso de los favoritos. La historia nos dice muchas veces otras cosas, así que llegar a jugar, llegar y hacer lo que estamos haciendo y después se verá el resultado, comentó el portugués. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Vamos con las últimas noticias de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Miguel Fuentes, quien está a cargo de la dirección técnica debido a la suspensión de Siboldi, habló en conferencia de prensa al término del encuentro. El primer tiempo lo tuvimos totalmente, en su área tuvimos muchas llegadas, algunas no tan claras, pero estuvimos. Retomamos nuestra esencia de estar encima proponiendo, recuperamos muchos balones en su cancha. Las jugadas peligrosas de ellos yo creo que fueron por errores de nosotros. Estamos muy contentos porque el triunfo era lo más importante. Yo creo que el triunfo fue bueno, el funcionamiento, y esto nos da para pensar en Toluca y luego pensar en Orlando. El de siempre y como siempre. Con un golazo de André Pierre Yigna, Tigres venció 1-0 a Bravos de Juárez en el minuto 87 del partido correspondiente a la jornada 9 del clausura 2024. Tigres sufrió casi todo el partido ante la falta de imaginación, y fue hasta ese momento que pudo conseguir el gol gracias a un buen centro de Córdoba. Peinada de Ibáñez y gran definición para el gol 203 del histórico delantero francés. Para sorpresa de todos, la más clara del primer tiempo fue de los visitantes, y el español Aitor se la perdió de forma increíble cuando se puso mano a mano con Nahuel, pero echó la pelota por encima de la portería. Ganaron, pero deben mejorar. Siguiendo la misma línea que al inicio de la conferencia, Fuentes insistió en que el resultado lo deja satisfecho y que sobre todo, nada está escrito. Estamos tranquilos porque sacamos el resultado. El funcionamiento mejoró bastante, fuimos un equipo que agredimos por los costados, tuvimos llegadas, tuvimos centros, definitivamente en los papeles se puede esperar mucho, pero los partidos hay que jugarlo. Sin embargo, sabe que hay algunos aspectos en los que deben de trabajar, tanto en lo individual como en lo colectivo, para seguir triunfando y jugando de la mejor manera. Si hoy hubiéramos dado la mitad de las llegadas que tuvimos, creo que el marcador hubiera sido diferente. Tenemos que mejorar en ese aspecto, estar más finos, hoy nos costó. Hay que mejorar en lo individual para tener más contundencia. Tuvimos oportunidad de hacer el marcador más grande. Queremos siempre ganar y gustar a la gente. Estamos a un punto de la cima y nos dará tiempo de ir mejorando. Para su siguiente partido, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León visitan el Estado de México para enfrentar la jornada 10 del torneo Clausura 2024 ante el Toluca, en donde buscarán sumar de a tres para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación. El conjunto de San Nicolás de los Garza ha descendido hasta la séptima posición de la tabla general con 15 puntos, mientras que los Diablos Rojos son quintos con 16 unidades. De esa manera, te dejamos con la información más importante sobre este interesante compromiso, en donde ambos cuadros querrán quedarse con los tres puntos. Día, hora y estadio. Toluca contra Tigres. ¿Cuándo? Sábado 2 de Marzo. Lugar, Estado de México. Estadio, Nemesio 10. Hora, 5 PM. Canales de transmisión y streaming online. VIX, Estados Unidos y TUDN. Canal 5 y VIX Premium para México. Querétaro contra Santos Laguna. Horario, bien donde ver posibles alineaciones de la fecha 10. Aún es muy pronto en el torneo para definir los lugares del play-in y directos a Ligilla, por lo que no hay eliminados aún. Es por ello que Santos tiene solo cuatro puntos de separación con el décimo lugar de la tabla. Por ende, los guerreros tienen que poner toda la carne en el asador, para poder sacar el resultado que los aproxime, por lo menos a los lugares del play-in del Clausura 2024, donde se buscará uno de los dos lugares que sobran en la Ligilla del fútbol mexicano. Por otra parte, los gallos blancos del Querétaro son el décimo lugar de la tabla general con 11 puntos. Se encuentran en una buena zona de la tabla para buscar la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, este partido es de suma importancia para ellos porque podrían buscar un puesto de Ligilla directa. Se comienzan a ganar en esta ocasión debido a que apenas es la mitad del torneo regular y están a tiempo para despertar. Querétaro, Guillermo Alisson, Revuelta, Omar Mendoza, Emanuel Gularte, Oscar Manzanares, Francisco Venegas, Pablo Herrera, Kevin Escamilla, Federico Alertora, Raúl Sandoval, Samuel Sosa y Facundo Batista. Entrenador, Mauro Kirk. Por parte de Santos Laguna, Carlos Acevedo, Ismael Govea, Emanuel Echeverría, Doria, Bruno Amione, Alan Cervantes, Jordan Carrillo, Diego Medina, Pedro Aquino, Jesús Osejo y Santiago René Muñoz. Entrenador, Ignacio Ambriz. Pero en qué canal se transmitirá el Querétaro contra Santos Laguna de la jornada 10. Para poder presenciar este encuentro de la fecha 10 del torneo, se deberá de sintonizar la pantalla de Fox Sports, así como Azteca Deportes en el canal 7 a las 19 horas. Pero como ver en la app de Gallos Blancos contra Guerreros, la única forma en la que se podrá ver es descargando la aplicación de VIX Plus y la de Fox Sports. En ambas necesitarías tener la suscripción premium. ¿Cómo llegan los equipos? Querétaro. Con 4 partidos sin conocer la derrota, Gallos ya tiene 11 puntos y es décimo de la tabla general. Un equipo que tiene 2 triunfos, 5 empates y 2 derrotas. Aunque el equipo de Mauro Gerk no termina por tomar regularidad, parece que está encontrando la forma de colarse en la fase final, al menos en el play-in. Por el momento, Edson, Aijón y Pablo Barrera se destacan en la plantilla con 3 vales cada uno. Santos con 7 puntos son el lugar 14 de la tabla general. Tienen 2 triunfos, 1 empate y 6 derrotas. Y esperan que Ignacio Ombriz enderece el camino en este equipo que estuvo navegando sin rumbo durante varios partidos. Sin embargo, es una de las peores ofensivas del semestre, con apenas 7 goles. Por otro lado, siguen sin recuperar a su figura Harold Preciado, quien el semestre pasado fue el campeón de goleo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!